A mí hace tiempo que me están diciendo que no vaya a ir que el trabajo, pero yo no voy a salir a mi trabajo, ¿no? Yo estás loco, yo tengo que ganarme la panna cada día. Yo estoy malo, soy la gripe, pero yo voy a estar más. Para defenderme. El diablo. Se amó la del diablo. El diablo, vale. Se amó la del diablo. Los haitianos contra la floreta. Y malo, que toque la gripe por los malos, por los malos, por los malos, por los malos. Me están tirando. El diablo, ni siquiera en la finca uno tiene paz. Yo que estoy picando caña aquí en la finca trabajando. El diablo, y se tiraron tanto en pan, se tiraron a esa gente. El diablo. Y se tiraron tanto en pan, se tiraron tanto en pan, se tiraron tanto en pan, se tiraron a la migración y a la policía. El diablo. El diablo. Yo tengo que defenderme, pero yo estoy picando caña, eh. Yo estoy buscando los guayos para mantener mi piti, eh. Yo no estoy lobando. Y, ¿qué? ¿Y qué buscando esos militares en la calle hoy? Ay, a todo el mundo, todos los dominicanos están llevando. Me están tirando. ¡Tile, coño! A esa luz, suje. Diablo, dile, maldita migración de diablo. A la policía de diablo, dile. Espérate. ¿Puedo ver? No estamos aquí de mango aquí. El diablo, cuidado si me dan. El diablo, yo... La puta, cabrón. El tiene que estar entilando. El diablo, en la finca va, le han trabajado. ¡Fue, fue, 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 fue. El diablo. Están tirando tiro. Esta es tremenda guerra. Esa gente tiene tiro en la diablo. ¿Y será que son tan baratos los tiro? Parecen como que ellos solo roban los tiro. Diablo, se tiran pata por la finca. Están tirando. ¿Y qué es lo que está pasando? Pero muchos metros, ¿no? Ante las diablo, ¿cómo? Esto está diablo. ¿Tú me maten aquí? ¿Me maten aquí? ¡Ya! ¡Ey, diablo! ¡Ey, diablo! ¿Cuánta bala? Déjame ver. Esto, ¿qué está fallado aquí? ¿Qué, qué, qué, diablo? ¡Ya, coño! ¡Vamos, vamos a verlo, coño! ¡Que viva aquí, coño! ¡Que viva mi país, coño! ¡Cata! ¡Eso! ¡Eje! ¡Cata! Déjame soba otra vez, nuevo. Esto, esto está bueno, ¿vale? ¡Eso, coño! Ni siquiera en la finca uno tiene pa. Uno está picando su caña. Miren, estoy picando caña, ¿eh? Pocándome los cuatro, para yo mantener mi pitido. ¡ Source, veras con la bala! ¡Cata! 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 ¡Parece me tiran mateo el matido! ¡Cata! 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 ¡Ey, diablo! Se me está acabando la bala. Son demasiado, ¿vale? ¡Eh, diablo! ¡Cata! ¡Ey, diablo! ¡Cata! ¡Ey, diablo! ¡Cata! 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 El diablo vale, pero esa gente no es, son el diablo, esa gente, es que los chinos no se les acaban a la migración, y la policía, ah, por ejemplo, es un operativo, la DICLI lo anda ahí, la DNCLEO, la FBI lo anda, parece que a todo el mundo vale, me dan, tienen coño, ya, 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 están tirando, diablo coño, y tienen lo que son, pero la bala no se les acaban, ellos como que se la roban esa bala, diablo vale, mire, pero yo que estoy picando mi caña, mire la finca aquí, diablo coño, esa gente está a diablo por la mañana, la DICLI, la FBI, la DICLI, 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 la en la finca uno tiene paz un fleco más diablo diablo coño están tirando vallas voy a tener que esconderme son demasiado para mi solo poneme aquí así es como hace Rambo diablo se tiró todo la FBI, la de Clean, la Poleto la Polisinger la D.O.L.D.C.D. en la finca se tiran todos los militares pero se están tirando todo el mundo y que diablo es entonces si me están tirando y tengo que tirar esta es para yo comer malas coño esto es para yo defender mi sonoro de eso que yo dependo de la finca esto es para yo hacer mi casita diablo, parece que yo tiro como que no le van a encuerto a ellos diablo la ponte la ponte la ponte la ponte la ponte la ponte ya se me acaban las balas y como yo me voy a hacer sin tiros ahora se me acaban las balas ahora será el diablo se me acaban los tiros y bueno ya no puedo ni trabajar en paz ya me voy a ir para mi casa porque me voy a ir para mi casa aquí es mi casita me hirieron me avaliaron me dio un tiro ay me muero me avalió mi creación ay coño salí perdiendo me di en el corazón ay